Estoy sentado frente a un hoje blanco, dibujando todo lo que pasó En estos momentos llenos de anécdica, que ahora solo son un buen recuerdo En blanco está mi mente, en blanco está mi amor, en blanco está mi vida En blanco la ilusión de amarte En blanco está mi mente, en blanco está mi amor, en blanco está mi vida En blanco la ilusión de amarte Recuerdo cuando tú me decías, que era el único en tu corazón Verdad de mierda, no quiero más mentiras, solo quiero arrancarte del corazón Y darte ese calzón